Enseguida regresamos. Una sabrosa pasta necesita una salsa. Claro, ¿piensas que estoy aquí con este calor, haciendo todo este trabajo para nada? Si fuera Angelina, estarías viéndome, ¿verdad? No solo las películas de Hollywood buscan tu reconocimiento. TNT te invita a elegir los mejores comerciales de El Ojo, el festival más importante de la publicidad de Latinoamérica. Ingresa al sitio y vota. ¡Gracias!